Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. El video de hoy va a ser un video en donde me voy a deshacer un poco de maquillaje. Yo sé que a muchos de ustedes les pasa de que empezamos a comprar y comprar y comprar maquillaje y a veces se va acumulando y hay cosas que a veces están guardadas y ni siquiera utilizamos. Así que lo que voy a hacer hoy día es decidir qué productos o qué paletas son con las que me voy a quedar, qué paletas voy a regalar y qué paletas van a ir prácticamente a la basura porque probablemente ya las tengo por muchos, muchos años. Como siempre, antes de empezar con este video, si son nuevos al canal, bienvenidos. No olviden de suscribirse para que no se pierdan los próximos videos. Tampoco se olviden que pueden encontrarme por todas las redes sociales. Toda la información se la voy a dejar en la cajita de descripción en la parte de abajo y si quieren ver cuál es mi colección de paletas y con cuáles me voy a quedar y cuáles simplemente van a ir al olvido, les invito a que se queden allí y empecemos con el video. La verdad es que no sé por dónde empezar, pero voy a empezar con esta de aquí. Esta de aquí es de Anastasia y es el Self Made Palette. Esta paleta de aquí salió el año pasado, si no me equivoco, y los colores de aquí son bastante bonitos. Es una paleta que me gusta, pero como se dan cuenta, probablemente solamente hay dos colores que son los que más he utilizado de toda la paleta. Algunos de esos colores los puedes conseguir individualmente, pero como se dan cuenta, no la utilizo tan seguido como debería, diría yo. Como les digo, como no es una paleta tan vieja, lo más probable es que esta de aquí, no, no lo más probable, sino es que esta de aquí la voy a regalar, así que la voy a poner en la sección para regalar. La siguiente paleta es esta de aquí de la marca Tarte. Como ven, es bastante bonita, parece como si fuera de vidrio. Esta de aquí se llama Be Magnificent Palette. Y como ven, es una paleta que tiene un espejo bastante grande, que es lo que me encanta de las paletas de Tarte. Y vienen con colores mates, completamente mates, chicas. Como se dan cuenta, parece que de aquí solamente hay un color que me llamó la atención. Este de aquí, que es el color más clarito de todos. El único problema que tengo con esa paleta es que los colores son como que muy cálidos, muy fríos, y a mí casi como que no me llama mucho la atención. Es por eso que no lo utilizo tan seguido. Y que esa va a ser otra paleta que probablemente, no, no probablemente, sigo diciendo probablemente, pero no. Esa va a ser una paleta que voy a regalar. Ahora vamos a continuar con esa de aquí, que también es de Anastasia, para variar. Este se llama el Lavish Palette. Esa fue una de las primeras paletas que Anastasia sacó. Y además de eso fue de edición limitada, así que no la puedes encontrar. Es bastante delgadita, como ven aquí. Y es lo que a mí me gusta, porque no pesa nada de nada. Y se abre de esta manera. Estas sombras, chicas, son lo máximo. La textura, la pigmentación son bastante bonitos. Este color siena de aquí es bastante popular y lo puedes conseguir también de manera individual. El Orange Soda también es otro de mis preferidos. Truffle también es otro de mis preferidos. Rum Cake. En realidad, todos los colores menos Moss, que es el color verde que casi no he utilizado. Y este color Black Diamond, que siento que como que no funciona mucho para mí. Estoy segura que muchos de ustedes se están preguntando cuánto tiempo puedes mantener o cuánto tiempo tienes que tener una paleta. Y les voy a decir que la mayoría de paletas tienen un sticker o un símbolo, perdón, en la parte de atrás, en donde les dice cuántos meses después de empezar a utilizarla la puedes guardar. Y esa de aquí dice por seis meses. Y definitivamente eso tiene mucho más de seis meses. Probablemente tiene más de un año o año y medio, si no me equivoco. Así que lo que voy a hacer es ponerla a un lado para poder regalarla también. La siguiente va a ser una paleta que le tengo bastante, pero bastante cariño. Y es esta de aquí de Urban Decay. Este es el Naked número uno. Esta, chicas, fue la primera paleta de alto costo o de alta gama que yo compré. En esa época recién empecé a ver videos de YouTube y es por eso que descubrí esta paleta. Y, chicas, me encanta. Esta es una de mis preferidas. Yo creo que de todas las Naked, esta de acá es la que más me ha gustado. Para serles sinceras, chicas, esta es una paleta que yo ya debería de botar. Pero me duele botarla. Pero como todavía se puede conseguir, o sea, no es una paleta que fue edición limitada ni nada de eso, entonces creo que esa ya es hora de que vaya a la basura porque eso sí ya tiene probablemente unos seis años, cinco años, si no me equivoco. Así que este va a ir a la basura con mucha pena. Ahora hablemos acerca de esta paleta de aquí. Esta es la única paleta que tengo de la marca The Balm. Este es el Nude Tude. Y esta paleta de aquí supuestamente tiene colores nudes o colores neutrales. Como ven, viene de esta manera. Y la verdad, chicas, que de esta paleta creo que el único color que he utilizado ha sido este color dorado de aquí que se llama Seductive. Seductive, que es un color dorado. A mí me encantan los colores dorados. Así que por ese motivo, chicas, este va a ser una paleta que voy a tener que regalar. Así que la voy a dejar algún cosadito para poder regalársela a alguien que quiera. También tengo estas paletas de aquí de la marca Maybelline. Estas todavía las puedes conseguir. Y tengo diferentes. Tengo esta que es The Nudes. Tengo The Blush Nudes. Y también tengo las de 24K Nudes. Soy segura que tengo videos en donde les hablo específicamente acerca de estas paletas. Y les soy sincera, no todos los colores que vienen en estas paletas son de mejor calidad. Algunas me gustan, como se dan cuenta. Esta de aquí, me gusta bastante. Esta de acá también. Pero los colores mates a veces como que no funcionan muy bien. Pero están relativamente nuevas. Así que lo que voy a hacer es simplemente regalárselas a alguien que probablemente pueda utilizarlas más, ya que yo casi no las utilizo. Ok, la siguiente paleta definitivamente la tengo que botar a la basura porque ya la tengo por años de años. Y es esta de aquí de la marca Sephora. Esta de acá se llama el Palette. Ah, no, perdón. Se llama el Moon Shadow Bake Palette. Y les voy a enseñar aquí. Si lo puedo abrir. Como ven, son estas sombras de aquí que parece que vienen en forma de bolitas. En realidad son colores bastante bonitos. Y si los utilizas mojado, puedes obtener buena pigmentación. Como son unas sombras que no me llaman mucho la atención y además de eso, hace muchísimo tiempo que no las utilizo. Probablemente años, chicas. Ya es hora de que vaya a la basura. Así que esta de aquí la voy a botar. La siguiente va a ser otra paleta que fue de edición limitada. Pero esta de aquí es de Urban Decay. Y como ven, viene en una bolsita así de tela bastante bonita. Y adentro viene la paleta. Y vamos a abrirla aquí. Viene con un montón de colores. Esta es la edición Vice. Siempre sacan, si no me equivoco, cada año o cada cierto tiempo siempre Urban Decay saca este tipo de paletas Vice de edición limitada con diferentes colores. Yo compré esta de aquí, si no me equivoco, fue la tercera que ellos sacaron. Si les soy sincera, la pigmentación no es tan buena en mi opinión. Es como que se siente bastante polvorieta y además de eso creo que es un poquito difícil de difuminar. Así que por ese motivo, chicas, esta paleta siento que simplemente está haciendo espacio allí en mi cajón. Así que lo que voy a hacer es botarla. Va a ir a la basura. Ok, la siguiente va a ser una de Urban Decay para variar. Esta de aquí es la Naked número 3. Y todas las Naked, chicas, me gustan. Pero la Naked 1 definitivamente es mi preferida. Esta número 3 todavía la pueden conseguir. Todas las Naked palettes están disponibles. Como ven aquí los colores son un poquito más rosaditos, un poquito más marroncitos. Y me gusta bastante. Me gusta la pigmentación, me gustan los colores. Pero probablemente la última vez que utilicé esta paleta fue hace bastante tiempo atrás, chicas. Así que por ese motivo creo que lo que voy a hacer es regalárselo a alguien que de repente le pueda sacar un poquito más de provecho. La siguiente va a ser una paleta bastante cómoda que puedes conseguir todavía en farmacia y es esta de aquí de Wet n' Wild. Creo que esta paleta de aquí es clásica. Es como que tienes que tener esta paleta sí o sí. Y esta es el Comfort Zone. Y vienen unos colores bastante bonitos. Yo creo que hay millones de videos en YouTube enseñando cómo utilizar esta paleta. Y chicas, ¿qué les puedo decir? La pigmentación es increíble. Se sienten, de verdad que se sienten súper suavecitos. Se siente como si fuera mantequilla porque yo tenía una pero estaba muy viejita y volví a comprar esta de aquí. Así que definitivamente me voy a quedar con esta. Ahora vamos a cambiar de marca. Vamos a ir a algo que no sea Urban Decay. Esta de aquí es de la marca Lorac. Y este es el Lorac Pro número 2. El Lorac Pro número 1 ha sido una de mis paletas preferidas de todos los tiempos. Pero si no me equivoco llegué a regalársela a alguien. Esta de aquí es el número 2. Y les voy a enseñar los colores. Como ven, si les gustan los colores neutrales que tenga uno que otro color divertido, como le digo yo a los dos colores oscuros, pues esta paleta sería una muy buena opción. Como se dan cuenta, los colores que más utilizados son los colores neutrales como siempre. Y eso no fue de edición limitada, así que definitivamente todavía puedes conseguir esta paleta de aquí. Me la quedaría pero tengo colores bastante parecidos en otras paletas que he comprado más recientemente y es por eso que lo voy a regalar. Pero al que me gusta, chicas, me gusta bastante. Ahora vamos a hablar acerca de las paletas de Morphe. Bueno, yo solamente tengo una. Esta de aquí es el 35F. Y como muchos de ustedes saben, estas paletas de aquí no cuestan tan caro como otras paletas. Y te vienen con infinidad de colores. Así que esta de aquí me la voy a quedar. Estoy segura que la voy a volver a utilizar otra vez este invierno. La siguiente va a ser esta de aquí de la marca Anastasia. Y esta fue de edición limitada. Es el Artist Palette. Y como ven, viene de esta manera. Tiene colores bastante divertidos. Otra vez, como les digo yo, bastante fuertes. Pero obviamente no es una paleta que pueda yo, en mi opinión, utilizar todos los días. Casi no la he utilizado, como ven aquí. Así que ya de por sí yo sé que esta paleta no la voy a utilizar tan seguido. Así que lo que voy a hacer es regalarla. Simplemente porque creo que es una muy buena paleta. Pero estos colores no son como que mis colores preferidos. Ok, la siguiente va a ser una de mis preferidas. Me encanta. La he utilizado, chicas, a ya no poder más. Y es esta de aquí es el Modern Renaissance de la marca Anastasia. Como ven aquí, le he dado duro, chicas, a esta paleta. Le he sacado bastante provecho. Y la única razón por la que la dejé de utilizar es porque simplemente he comprado paletas nuevas. Pero que me gusta, me gusta. La pigmentación es genial. Se difumina con bastante facilidad. Y estos colores para mí son preciosos. Incluso yo les he dicho que si hay una paleta que yo volvería a comprar, sería esta de aquí de Modern Renaissance. Así que esta de aquí me la voy a quedar porque me encanta y ya la tengo súper sucia también. Ahora vamos a ir a esta de aquí que es de la marca Tarte. Es el Make Believe in Yourself. La razón por la que me gusta es porque tiene bastantes colores metálicos. Y a mí los colores metálicos me encantan. Viene de esta manera. Tiene un highlighter aquí en el medio. Y tiene un color de transición. Simplemente uno. Como para que nadie se queje. El resto de colores me encantan, chicas. Son colores que probablemente yo utilizaría simplemente para resaltar algún tipo de maquillaje que ya tenga puesta. A mí me gusta. Huele bastante rico. Huele bastante dulce. Así que definitivamente esta de aquí. Ni pensarlo. Me la voy a quedar. La siguiente va a ser otra paleta que también ha sido una de mis últimas compras y es una de mis preferidas. Es esta de aquí de Tarte. Para variar Tarte. Y este es el Tartist Pro. Esta paleta todavía la pueden conseguir. Y chicas, si la pueden conseguir, cómprela. La mayoría de colores son de acabado mate, pero tiene una línea de colores metálicos que están preciosos. Chicas, yo he utilizado esto bastante seguido. Aunque no parece que lo hubiera utilizado tanto, pero sí lo utilizo bastante. Así que si recién estás empezando el maquillaje y quieres como que tu primera paleta, esa de aquí, yo creo que sería excelente. A mí me encantaría recibirla de regalo. Así que el regalo que voy a hacer es hacia mí. Me la voy a quedar. Vamos a ir a otra de mis paletas preferidas y es una de las más recientes que he comprado. Y es esta de aquí de Morphe. Es el Jaclyn Hill Palette. Y ya tengo un video dedicado solamente a esta paleta, chicas. Si la pueden conseguir, cómprela. No la piensen dos veces. Yo la he estado utilizando prácticamente todos los días desde que la compré. Como ven aquí, tiene una variedad de colores. Estos colores de aquí, esos rojizos, me encantan. Yo creo que esa es una paleta bastante completa que yo la recomiendo y definitivamente me la voy a quedar. Incluso estaba pensando ordenar una más simplemente para tenerla por si acaso y de repente le pase algo a esta y ya pueda tener la otra. Ok, y esas fueron todas las paletas. Espero que les haya gustado este tipo de video. En realidad me da un poco de pena deshacerme de algunas de ellas, pero definitivamente estoy segura que algunas personas, otras personas, mis amigos, familiares van a poder sacarle provecho. Cuéntenme la parte de abajo si hay alguna de esas paletas que ustedes tienen. Todavía la tienen, la regalarían, la botarían. Estoy segura que voy a hacer más videos de este tipo donde les voy a mostrar lo que tengo en mi colección y poder decidir qué cosas me puedo quedar y qué cosas puedo regalar. Así que si les gusta este tipo de videos, no olviden de regalarme un like y suscribirse para que no se pierdan los próximos videos. Espero que tengan un excelente día o una bonita noche donde quiera que estén. Los quiero mucho, mucho, mucho y espero verlos en el próximo video. ¡Chao!